Hola, bienvenidos, soy López y esto es 13 News. Diez años después, Elephant se reeditará en vinilo. El famoso disco de los White Stripes cumple su primera década y por esta razón la disquera Third Man Records lanzó una edición especial de este vinilo. El lanzamiento de esta edición fue el 27 de agosto. En Elephant se encuentran canciones tan importantes como Seven Nation Army, para muchos, la mejor canción de la primera década del siglo XXI. Estos son los trajes de patilla que se usan en China para refrescar. Por estos días en la provincia de Wenshou, sus habitantes sufren de una intensa ola de calor. Por esta razón ellos mismos inventaron unos curiosos trajes realizados con cáscaras de sandía, que primero fueron utilizados para refrescar a los bebés y los niños más pequeños. Pero ahora son usados por adultos como disfraz a manera de diversión y también para soportar la intensa temperatura. Los médicos del lugar han alertado sobre la posibilidad del crecimiento de bacterias debido a la humedad de esta fruta. Llega el tráiler de una de las últimas apariciones del actor Corey Montaigne. Uno de los protagonistas de la exitosa serie Glee dejó listas un par de películas y una de ellas llamada Mechanic se presentará en el Festival de Cine de Toronto. En esta, Montaigne interpretó a Simon Wicks, un joven recién salido de la cárcel que tiene problemas con un detective por no cumplir su libertad condicional. El director de la cinta, Josh C. Waller, dijo al respecto, Corey sabía que el éxito de Glee no estaría para siempre y quería poder hacer otros papeles cuando ya se acabara la serie. Corey también firmó otra película llamada All the Wrong Reasons que se presentará también en Toronto. Montaigne, de 31 años, fue hallado muerto el pasado 13 de julio. Montaigne, de 31 años, fue hallado muerto el pasado 13 de julio.